Los 5 mejores sets de LEGO Technic, descubre la impresionante grúa que encabeza la lista. Me encanta la LEGO 60324 City Grúa Móvil de Juguete. La construcción fue fácil, pero todavía desafiante para mí y mi hijo. Incluso viene con dos minifiguras de trabajadores, lo que hace que jugar con la grúa sea mucho más divertido. El vehículo de seis ruedas es muy resistente y no se cae fácilmente. Esta grúa es un gran juguete de construcción para niños y niñas. Definitivamente recomendaría este set a cualquier persona que esté buscando un juguete divertido y educativo para sus hijos. Gracias LEGO. La maqueta de coche LEGO 76914 Speed Champions Ferrari 812 Competicione es impresionante. El deportivo rojo es una réplica increíblemente detallada y coleccionable, que captura perfectamente la elegancia y el estilo de la marca Ferrari. Ya había construido varios sets de construcción LEGO antes, pero esta fue sin duda la más desafiante y satisfactoria. La calidad de los materiales es genial, y me encantó el proceso de construcción desde principio a fin. Creo que este set es un gran regalo para cualquier fans de los coches, LEGO o Ferrari. Lo recomiendo sin duda alguna. Este set de LEGO es increíble. Como fan de los juegos de construcción, no podía dejar pasar la oportunidad de tener los ladrillos y ruedas que incluye este juego. Además de ser muy entretenido para niños y niñas de 4 años o más, este set tiene una temática variada que incluye animales, vehículos, coches y trenes de juguete. Construir cada uno de estos elementos es una aventura en sí misma, y luego, puedes crear tus propias historias y desafiar tu imaginación aún más. Definitivamente lo recomiendo a todos los amantes de los juegos creativos y divertidos. Increíble la experiencia que tuve construyendo la réplica del Porsche 963 de LEGO. Soy amante de los carros deportivos, y este set de construcción me emocionó desde que lo vi en la tienda. La calidad de las piezas es excelente, y la guía de construcción es muy fácil de seguir. Además, la minifigura del piloto agregó una dosis extra de emoción al armar mi carro. Definitivamente lo recomiendo para cualquier niño, o adulto, apasionado por los carros y la construcción de LEGO. No puedo esperar para terminar mi colección de Speed Champions. Este set de construcción de LEGO 60253 City Camión de los Helados de Juguete es fenomenal. A mis hijos les encanta construir el camión de helados, y jugar con las minifiguras y el perrito. El conjunto es tan detallado y se ve tan realista que han pasado horas construyéndolo y jugando con él. Este fue un regalo perfecto de verano para ellos. Recomendaría este juego a cualquier persona que tenga niños de 5 años o más que les gusten los juegos de construcción y los juguetes divertidos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.